Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis que Youtube cambió la ley y puso la ley copa para el creador de contenido y bueno ahora cada vez que subimos un vídeo nos obliga Youtube a poner si es contenido para adultos o para niños, entonces ¿qué pasa con todos esos vídeos? porque esos vídeos siguen ahí, entonces según vamos subiendo nuestros vídeos ahora los tenemos actualizados, pero ¿qué pasa con los antiguos? vamos a Youtube Studio en el panel vamos a ir a vídeos y una vez aquí vamos a elegir todos esos vídeos que hemos subido pero que no tienen pues puesto el contenido para adultos o para niños y lo vamos a hacer en bloque, una vez tenemos todo el bloque que queremos, ponemos editar buscamos audiencia y aquí ya nos saldría si es para niños o para adultos, ya podemos elegir lo que queramos, luego en nuestras mentes en nuestras manos ya cabe el decidir que es contenido para adultos o para niños ¿no? porque pese a todo los videojuegos tienen violencia pero bueno vosotros podéis ir mirando en las cajas de los contenidos si es Peggy 12, si es Peggy 8, si es Peggy 18 o Peggy 180 para los abuelos, pues yo que sé porque ellos también juegan juegan, si señor voy a poner a mi abuela a jugar al Fortnite pero bueno hasta aquí el vídeo de cómo cambiar en bloque todo el contenido de aquellos vídeos que no habías podido subir en su momento y por la ley copa así que ya sabes, suscríbete al canal para saber más, más información y entretenerte un poquito con mis gritos, mis muertes y mis cosas en YouTube nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!